Palabra del Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él ha dado testimonio en favor de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto es para que vosotros os salvéis Juan era la lámpara que ardía y brillaba y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo esas obras que hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado Palabra del Señor Palabra del Señor